También tenemos novelas juveniles, textos escolares, libros biblionet. No olvide preguntar por nuestra variedad de packs veraniegos, muy convenientes para los amantes de la lectura. Otense a la imagen de tu marca en la mejor plataforma publicitaria radial del sur de Chile. Envíanos tus requerimientos y te contactaremos para informarte de nuestros planes y packs publicitarios. Comunícate a nuestro correo. Valdivia, considerada la capital cultural del sur de Chile, cuenta con una historia rica en cultura. Quizás uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad es el Festival Internacional de Cine de Valdivia, cuya primera versión se realiza en el video, organizado el año anterior por el Cine Club de la Uribe. Cambios en el equipo, en conmemoración de los campos de Valdivia. El séptimo arte en la Universidad Austral. A partir del año 1998, adopta el actual nombre y comienza a posesionarse como una de los festivales de cine más importantes de la mejora. Conocidas como Amores Perros y Machuca han sido galardonadas en este evento que ayudó a que la Valdivia fuese seleccionada como la capital cultural americana del año 2016. 24 horas de música, 88.5. Son las 19 horas y 4 minutos. La música de tu generación. FM Magic 88.5.